Yossi ha pasado de ser unos de los estilistas de moda a un personaje con nombre y apellido después de e haber participado en programas de éxito de la talla de Masterchef Celebrity o Tu cara me suena, entre otros. Después de varios meses de ausencia, el colaborador reaparecía enzapeando con la alegría que le caracteriza. Al ser preguntado por sus compañeros, Yossi explicaba que a pesar del bache de salud que había sufrido en estos momentos se encuentra muy bien. He engordado 11 kilos. Casi me muero, contaba con Sorna. En ese momento, Dani Mateo aclaró a los espectadores que el estilista enfermó durante las grabaciones de Tu cara me suena donde interpretó a artistas de la talla de Madonna o Celine Dion, entre otros. Colapsé, se estaba emitiendo un programa que habíamos hecho con mucho cariño y tampoco podía decir estoy malo, pero es que acabé liquidado. Y nada, me fui a una clínica y me han resucitado. Tuve una insuficiencia suprarrenal, contó restando importancia a la enfermedad. Consciente de la gravedad, Yossi no dudó en agradecer públicamente a la ciencia y la medicina por haberle salvado la vida. Acabé fatal. Pesaba 59 kilos, tenía una cara, recordaba todavía con el susto en el cuerpo. Afortunadamente, todo ha quedado en un susto, y en la actualidad goza de un gran estado de salud y presume de nueva imagen. He recuperado hasta mi pelo, he resucitado hasta capilarmente, lo necesitaba, necesitaba parar un poco, concluía. La insuficiencia suprarrenal es un trastorno que se presenta cuando las glándulas suprarrenales no producen la cantidad suficiente de ciertas hormonas que son esenciales para regular diversas funciones en el cuerpo. Entre los múltiples síntomas que sufren los enfermos destacan las náuseas, los vómitos, debilidad, pérdida de peso, diarreas, presión arterial baja, así como dolor en las articulaciones. Fue la propia Cristina quien confirmó que volvería a ocupar su lugar en la Puerta del Sol de Madrid para despedir a un 2023 tan especial para ella y dar la bienvenida al 2024. Diez años lleva la presentadora al frente de las campanadas, y en este aniversario no piensa dejar indiferente a nadie. Este año también soy madre, no sé si llevarme a la niña o no. Ya veré. Me da pena llevármela por el frío, pero también me da pena dejarla en casa, explicaba enzapeando. Mientras la protagonista guarda silencio, ha sido Josie, su estilista, el que ya ha lanzado algunas pistas sobre el que, según él, es el mejor. No lo haría si no lo fuera, y lo digo todos los años. Podemos hacer algo mucho más guay y lo vamos a hacer, advertía al mismo tiempo que se negó a que la recién nacida esté en el espacio de grabación, no, no. Ya hemos tenido experiencias con niños allí y se monta muy parda. Vamos a dejarla en un lugar cercano, pero no allí. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social Jay. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal Social Jay.